El número uno del top 5 es del PMR, por eso Roberto pone el top 5 39 minutos pasaron de las 2 de la tarde y como es habitual en este momentito de programa obviamente tenemos a nuestro columnista, el señor Gonzalo Gara, ¿cómo te va Gonzalo? Gonzalo a ver si podemos recuperar la comunicación Vamos a ver ahora si el Taro y Turris ahí en la producción puede recuperar con nuestro columnista, analista Vamos con el top 5 de Miguel Ánguilesi En el quinto puesto de cuarta división Patricio Javier Zain tiene 33 puntos sumados es de Valcarce En el puesto número 4 de tercera división Pablo Benítez con 40 puntos sumados es de Top Mink En tercer puesto, segunda categoría Julián Levin con 51 puntos sumados es de Nietzsche Gacuin En segundo puesto con 56 puntos sumados Tomás Basile es de quinta división y es de Lomas de Zamora y en el puesto número 1 A ver, el puesto número 1 ¿Quién es? ¿A quién te lo vas a dedicar esta semana? Porque en el chat Sumo 83 puntos ¡Epa! ¡Robó! ¿Quién es? No, se lo ganó en Buenalé Se lo ganó en Buenalé y no lo robó ¿Quién es? El del Club TMR de cuarta división Brian Vanert Brian Vanert ahí el primer Felicitaciones Brian El primer puesto del top 5 del señor Miguel Ánguilesi del tenis de mesa para todos Y ya recuperamos la comunicación Lo tenemos a Gonzalo Barac en línea ¿Cómo te va Gonzalo? ¿Cómo te va Gonzalo? Buenalé